Oye mamacita, no para de mirarte Y yo sé que tú eres arte Niña, pongo de tu parte Y yo quiero destrozarte Y yo quiero que te venga encima de mí Con los ojos vueltos, niña, comiéndote toda Y yo sé que tú estás loca por venirte encima de mi boca Y baby se te nota, tú estás loca Nos emborrachamos con un par de copas Pero baby, se te nota Que en la noche se nos queda corta Y baby se te nota De que tú estás loca Nos emborrachamos con un par de copas Pero baby, se te nota Que en la noche se nos queda corta Extraño los tiempos de rozar tu piel Cuando nos veníamos una y otra vez En el cuarto y en el baño del hotel Mami, sabes que yo te quiero ver A mí convertimos la cama en un tatami Nosotros tomamos adictos y aparecen tsunami Entramos al VIP, cada día salgo de party Tu bolso de cartel y tu cami de Bucari Me tienes loco Besarte en la boca Ya me sabía un poco Y cuando te tocaba Me miras a los ojos Solo un poco Tú estás loca Yo te lo noto Fumo mota Mi corazón está roto Y sabes que no puedo aguantar Y es que no puedo aguantar Tu cuerpo cuando viene encima de mí Y agarrarte el pelo Eso es lo que te gusta a ti De todo lo que tienes detrás Yo soy el MVP Si no es contigo Yo no quiero nada de así Ah, ah, ah Si sabes que tú te vas Ah, ah, ah Y es que yo no tengo nada de ti Siempre yo te veo Cuando me voy a dormir Baby Quiero volverte a ver Se te nota que no eres la misma Desde que me volviste a ver Y ya no entiendo por qué Dale, mami, rompe Quiero ver lo que hay abajo Tú me escondes Desde entonces, niña Desde entonces Tú te fuiste Y ya te quiero lo que toco Baby, no entiendo ¿Dónde estás? Si no te vas Si no te vas Y no te vas No me voy a dormir No te vas No te vas Y es que yo no tengo nada de ti Yo te veo Cuando me voy a dormir